buenos días hola amiguitos bienvenidos una vez más a laura con denis blogs y aquí les traigo mire para irnos rápido a la receta aquí les traigo unos frijoles botaneros al estilo de laura y denis y nos vamos rápidamente con los ingredientes tenemos cuatro tazas de frijol peruano tenemos cuatro tazas de agua tenemos vinagre aceite de oliva un trozo de cilantro dos hojitas de laurel una cabeza de ajo dos cucharaditas de café de sal y tenemos también tenemos dos cucharados dos cucharadas soperas de la paprika dos cucharadas soperas de chile en polvo una cucharada sopera de orégano y yo los hago en esta cazuela o en esta olla eléctrica y les voy a decir una cosa yo he dado esta receta porque siempre que hago estos frijoles la gente le encanta pero no sé por qué en la estufa en una olla regular en la estufa no quedan a como me quedan a mí en esta olla que es eléctrica y la cosa es que está la cocina en seis siete ocho horas por eso yo me levanto desde temprano y la pongo desde temprano que para que ya esté a la hora de la comida así que esta receta este yo la doy exclusivamente para esta cazuela que es este de cocido lento y pues nos vamos rápidamente a lavar los 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 frijoles y vamos a agregarle ya los frijoles nada más lleva estos no son frijoles caldudos ok por eso son cuatro tazas de frijoles cuatro tazas de agua nada más en cuanto se tapan miren la misma cantidad de frijoles es de agua le vamos a agregar el orégano la cucharada de orégano le vamos a agregar a la cucharada de sal bueno la sal es al gusto y le vamos a agregar la cabeza de ajo todo junto miren la paprika el chile en polvo el aceite un tercio de aceite de oliva ok porque el aceite es muy importante porque es lo que lo hace que se vire como adobadito el frijol y le vamos a regalar agregar un chorrito de vinagre y las dos hojitas de laurel y el manojito de cilantro le batimos aquí bien 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 yo lo voy a poner en high ahí está en high y estos frijoles no se destapan ahí se dejan hasta que estén y estos frijoles no se están destapando que ahí se dejan hasta que estén esto va a estar como en cinco a seis horas puede estar en cuatro hay cazuelas que tienen el tiempo que la quieren pero yo lo quiero en el tiempo más lento más o menos va a estar en seis horas y regresamos para que vean qué deliciosos van a quedar estos frijoles hola amiguitos y aquí ya regresando y déjenme decirle que yo les había dicho a cuatro tazas de frijoles y cuatro de agua este yo no sé si lo puse en muy alto pero yo les voy a recomendar que le pongan cuatro tazas de frijoles y ocho de agua claro que en estas ollas el agua no debe de quedar hasta arriba porque si no se se puede tirar pero aunque le pongan mucha agua quedan así sin mucho caldo miren es como un tipo de frijol adobado así se ve como bien botanero no hombre tiene un sabor tan rico y así ya quedaron mis frijoles después de seis horas porque a mí me gusta ponerlo a muchas horas que ese es que ese es el secreto de por qué quedan estos frijoles así yo los he hecho en la estufa regular y créanme que no quedan así como estos miren saben tan ricos tan ricos estos frijolitos y ahorita van a ver cómo lo voy a emplatar y cómo se va a ver cómo es frijoles botaneros al estilo laura con denis regresar hola amiguitos y pues aquí regresen regresando ya con el resultado final así que miren vengan a ver estos son los frijoles botaneros que usted le va a poder poner todo lo que usted quiera miren aquí tenemos los frijoles así como los preparé y acuérdense que yo le aumenté la dosis de agua se puede decir yo preparé una ranchera sin cuadritos guisadita nada más con cebolla pimienta y sal pero ustedes pueden poner pollo pueden poner carne molida pueden poner la carne que ustedes quieren si quieren carne también chicharrón este aguacate queso en cuadritos cilantro usted le va a poder usted va a poder arreglar ustedes van a poder arreglar aquí su plato de frijoles botaneros como ustedes quieran y miren esta es una ventaja que a mí me gusta porque miren siempre estamos acostumbrados al típico este chips con nachos no este chips con queso con queso amarillo ya ven que las fiestas siempre tenemos para más rapidito a queso amarillo con nachos pues ustedes quieren ahora sorprender a sus amistades a sus invitados lo es en la olla eléctrica ustedes van a poder mantener la olla eléctrica todo el tiempo prendida nada más la bajan a slow que cocine que mantenga los frijoles en este nada más que los mantenga tibios entonces la gente va a poder botaneros estos frijoles miren miren aquí se sirven estos frijoles quedan aceitositos porque tienen acuérdense que tienen aceite de oliva y como están guisados lentamente pues saben como adobados tienen un sabor tan rico miren ahí la gente se puede preparar yo le voy a poner carnita carnitas por eso se llaman frijoles botaneros en vez de sus chips con queso si le quieren variar un día a no hacer eso pues para que sorprendan a sus amistades le voy a poner cebollita quesito aguacate vamos a ponerle así aguacate ay ustedes no tienen ni idea porque no crean que es cualquier frijol así nada más de la olla cocido con agua no y miren vamos a ponerle aquí si la antito si la antito y también le voy a poner un poquito de chile son este jalapeños que ustedes pueden pueden poner una salsa si ustedes quieren una salsa y pues por un ladito yo le voy a poner también chicharrón miren chicharrón o le pueden desmenuzar también chicharrón así arriba miren así chicharróncito pero que sea el que si el que si es de real de puerco ok no de harina y pues lo pueden acompañar con unos chips también miren vamos a quitárselos aquí porque ya cerré la bolsa no pensé que la iba miren así quedan sus frijoles botaneros y pues ahora sí vamos a probarlo porque tiene un poquito de todo mira que lleve aguacatito cebollita ay quesito miren qué tal mira acércate de ellos mira estos frijoles tienen un sabor oh my god como les digo ustedes le pueden poner la botana que ustedes quieran la carne que ustedes quieran pues ahora vamos a probarlo mmm mmm qué delicia mmm con carnita ay no tienen una idea que rico sabe esto incluso si a ustedes les gusta el queso de ese mozarella o monterrey asadero chihuahua le pueden poner arriba cuando los frijoles están bien calientes para que se derrita y otra versión también con queso revetido también sabe muy rico mmm ¿crees probar Denys? jejejeje verdad mmm mi mamá se sirvió todo el plato de frijoles jejeje también lo pueden probar con el chicharroncito miren mmm ay vení mmm 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 quedan los frijoles como adubaditos se siente como que estuvieran duros pero no es porque realmente se cocen a fuego lento y quedan bien enteritos no se desbaratan como cuando los cocinas en la estufa regular y por eso es tan especial para una botana mmm 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 hello jejejeje jejeje se le olvidó a mi mamá que estamos grabando perdón, me perdí por un momento jejeje es que me transporté a la explosión de sabores mmm mira a mi ustedes le pueden poner los toppings que ustedes quieran pero mira que rico y qué bonito saberas lo importante es que ustedes hagan los frijoles así que quedan como adobados tipo quedan como aceitositos miren no están no están así desbaratados miren ay yo todas las veces que lo he hecho les ha gustado a la gente así que amiguitos no se les olvide suscribirse en en nuestro canal déjenle su déjenle su déjenle su like miren ya ni puedo hablar jejejeje suscríbenos en nuestro canal Laura con Denise Vlog también estamos en Instagram como Laura con Denise Vlog y estamos también en Snapchat como Laura y Denise 07 mmm y que Dios tome control de tus pensamientos sentimientos y de sus acciones bye bye he 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 y y y y y y y y y